El UL de 5783 y hay un capítulo de nuestro libro de Sabiel. Un capítulo con un relato en nuestro libro de Sabiel que es fundamental para estos días. Atiende. Venimos de tan afuera. Un psicoanalista de apellido Epstein contó en un simposio en Nueva York una anécdota de su propia vida. El profesor israelí Mika Goodman estaba allí, la oyó y la contó a su vez en una conferencia en hebreo muy enriquecedora a cuya grabación yo atendí y entendí que me toca seguir la cadena de conversiones semánticas de la historia. Epstein fue un seminario de Vipassana. Diez días en silencio y meditando a lo largo de todo el día. Algo que es muy difícil para quien viene del mundo occidental capitalista. Nuestra atención no suele estar enfocada en presente sino en futuro, en lo que esperamos que sea o resulte y lo que esperamos que no, entre el temor, la ansiedad y el anhelo. Así, el presente corre inadvertible hacia el futuro que también huye hacia adelante. Nuestra atención parece ser solo un medio para lograr algo más. Y paradójicamente la salud de nuestra atención no parece merecer nuestra propia atención. En el otro extremo del espectro está la meditación, que es camino hacia estar absoluta y completamente presente, con toda tu atención, en el momento preciso que estás viviendo. Y eso, vaya que es muy difícil. Cuenta Epstein que en el segundo día del seminario sirvieron para el desayuno unas tostadas de pan de cereales muy sabrosas. Recibió la suya, se regodeó con su aroma y su textura y aún tibia la untó con manteca. Comí esa tostada con deleite, con fascinación, y me dejó una sensación muy presentera, nos dice. Enseguida, después del desayuno, vino la primera sesión de meditación del día. Empieza el viaje espiritual. Hay que vivir con plena conciencia el presente. Y en silencio, por supuesto. Epstein entrecierra los ojos para la meditación. ¿Y en qué piensa? Piensa en presente riguroso. Busca ser consciente plenamente de su experiencia. Y se dice, ¡Ay, qué rica esa tostada de cereales! ¡Qué deleitable y sabrosa! Y no puede pensar en otra cosa, porque la sensación de placer que la tostada despertó en él persiste y no ceja. Y luego vino la segunda sesión de meditación del día. Epstein continúa su aventura espiritual y se propone pensar en presente. Y el sabor de la tostada de cereales calentita repica en la memoria de su paladar. De modo que toda esta sesión en estricto presente, solo puede pensar en lo rica y deleitable que le había resultado la tostada. En ese pensamiento se manifestó toda su experiencia espiritual del momento. Y en la siguiente meditación, la búsqueda espiritual se deslizó hacia una pregunta naciente que debió haberle secudido. ¿Acaso volverían a servir tostadas como esa en la comida de la tarde? Está debatiéndose entre el recuerdo apenas pasado y el anhelo de futuro inmediato. El hilo conductor de su viaje espiritual en su búsqueda de autoconocimiento se resume en ¿Volverían a servir tostadas como aquella tan deliciosa en la comida de la tarde? A la hora de la comida, él se para en la cola presa de ansiedad, de esperanza y anhelo. Y es aquí que sí, que efectivamente sirven de esas tostadas de cereal deliciosas. Recibe una, la mira extasiado y luego la unta con manteca, se sienta en silencio, cierra sus ojos. ¿Acaso ahora en este mismo acto logre estar por fin plenamente presente? Se concentra y prueba de la tostada que es todo su mundo. Y de la presencia y la concentración, las glándulas gustativas se abren tanto más y son más sensibles. Y cada bocado es todo deleite y placer máximo y apasionado, en presente absoluto y completo. Y Epstein se siente tan feliz y pleno y presente como nunca en la experiencia espiritual de comer la tostada. Siente que ahora sí ha entrado en la sintonía de la meditación, en una presencia perfecta en lo que vive. Y tan satisfecho se siente de ello que al terminarla, reflexiona un instante y toma la firme decisión de experimentar una segunda tostada. De modo que se para con su plato en la cola y llega a su turno y le sirven una nueva tostada de cereal, fragante, calentita, dorada. No se distrae ni por un instante del ritual. Va hasta su asiento, pone la tostada cuidadosamente en medio del plato, la contempla. Se concentra en su aroma, en su textura, en su color. Morosamente y con esmero la unta con manteca. Y entonces se acuerda que su esposa no soporta que él llegue de estos seminarios con su montaña de ropa para lavar. Y se le ocurre una idea y decide que al cabo del seminario pasará por la lavandería antes de volver a casa, hará el lavado, y entonces volverá a casa y su esposa estará feliz, y él también estará feliz, y el problema estará resuelto. Y ni bien terminó de pensar esto, miró el plato y lo vio vacío. Y preguntó sobresaltado y perplejo, ¿a dónde se fue? ¿a dónde desapareció mi tostada? ¿A dónde se fue su tostada? Epstein entendió enseguida cuál era la respuesta a su pregunta. A casi todos nos ha pasado. ¿A dónde se fue la tostada? Fácil, él se la comió. Epstein se dio cuenta y entonces protestó, pero cuando me comí la tostada, yo no estaba ahí. Ni se enteró cuando se comió la tostada. No estaba ahí cuando la comió. Y enseguida saltó de esa protesta casi cómica a una estremecedora y mucho más seria. Antes preguntó, ¿a dónde se fue mi tostada? Y contestó, yo no estaba ahí cuando me la comí. Ahora de pronto, un túnel de tiempo vertiginoso, imagino, y la pregunta, ¿a dónde se ha ido mi vida? Yo no estaba ahí mientras mi vida iba teniendo lugar. Mika Goodman concluye la historia y señala, La atención humana no es un medio para conseguir la cosa verdadera. La atención humana es el objetivo mismo. Nuestra atención es la vida misma. Si tu conciencia no está ahí contigo, en el momento y las circunstancias mismas que estás viviendo, la vida ocurre, pero tú no estás en ella. Gracias por acompañarme hasta aquí. El mayor desafío de este tiempo que estamos viviendo más que nunca antes, y del rollo llenar que se aproxima, y del año que se aproxima, es aprender a pensar tal que logremos estar absoluta y plenamente presentes en nuestras propias vidas. Porque hay demasiadas distracciones en el camino. Y hay demasiadas cosas de las que tenemos que aprender con el objeto de completar nuestro propio ticún, nuestra propia enmienda. Y hay tantas cosas que pueden producirnos enorme sufrimiento, o un placer, o un gozo, o alegría que no son reales, si no sabemos enfocarlos y pensarlos correctamente. Es por eso, Javrim, y esto lo digo como comentario público, a dos comentarios que he tenido, uno en privado, de alguien que decidió dejar de aportar una membresía al Templo de Pasos, alguien muy querido, y de otro alguien muy querido que protesta, porque cuando hablamos de Kabbalah incluimos palabras en hebreo, o decimos cosas que no cualquiera puede comprender sin haberse preparado. La verdad es que de eso se trata todo. Y la verdad es que si yo estoy mayormente en silencio en este tipo de medios, últimamente, y estoy poco presente también en mi mensajería privada, se trata de que estoy trabajando con ustedes. Estoy trabajando con ustedes en que todo eso que estudiamos a lo largo de 20 años juntos, ahora nos sea más aplicable cuando más lo necesitamos. Eso está tomando forma en libros, y eso está tomando forma incluso en libros de ficción, en novelas, porque las novelas, los cuentos, fueron a lo largo de toda la historia, y a lo largo de toda la historia del judaísmo y de la Kabbalah también, el mejor modo para trasladar metáforas necesarias directamente, de corazón a corazón. Por eso estoy haciendo esto con ustedes, y por eso les propongo que lo tomen y lo abracen, porque esto es lo que sigue a lo que hacíamos antes, y esto es para nuestro tiempo, para ahora, para allá. Tenemos todo el universo de video, y ahora tenemos también el universo escrito, que trata de transmitir las metáforas justas de la Torah, de lo hondo de la Kabbalah, de corazón a corazón. Los links acá abajo como siempre. Gracias Javerín por acompañarme. Shalom, shalom, que tengan una excelente jornada, y semana, y mes, y año, y todo, y vida.